Estamos acá para la página millonaria de nuevo en vivo con el ídolo, el más grande ídolo de River que se tomó un descanso ahora de su descanso bueno, queremos charlar un rato, estamos en este espacio de transmisión y contacto directamente con la gente y eso, bueno, gracias primero que nada por abrirte y estar teniendo un tiempo para nosotros un saludo para todos para los millonarios que están ahí bueno, sabemos que capaz no es lo que más te gusta charlar tanto y vamos a la corta, queremos saber de los refuerzos qué refuerzos está empezando a traer para River también bueno, yo más o menos por público, digamos Marcelo realmente lo que más quiere es reforzar la defensa aparte de la salida de Mamani Valanta la llegada de Lolo que hay que esperar su recuperación pero ahora estamos viendo la posibilidad de Colenta del capitán de Nacional y Moreira, un jugador de Libertad de Paraguay que en estos días creo que se van a confirmar si tú sigues encaminado como va, porque viste en esto si, si, si a veces pasan cosas raras, pero de pronto aparece el negocio, el deporte si, y por el momento estamos ahí, digo, después dependerá mucho si sucede algo también de algún jugador que venga por River, pero la idea es quedarnos ahí ni vender ni comprar más por ahora claro ¿es un momento de River económicamente en donde está bien como para salir a comprar? ¿o es un momento donde está viendo un poco el panorama para ver cómo sigue y hace los pasos, digamos, a nivel de colaboración? a ver, no es tanto el problema obviamente sí, 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 sí el económico en sí, sino es que es de las negociaciones puntuales, ¿no? que hay jugadores que obviamente no no querríamos que se fueran, pero tampoco, como siempre hemos dicho tanto nuestro técnico Marcelo, como nosotros como club no nos gusta retener jugadores claro, vos fuiste jugador y lo sabemos que nadie por eso, entonces aquellos que tienen las ganas de crecer de buscar otros horizontes mientras le venga bien al club en lo económico y que pueda recuperar, ya sea la inversión o lo que estimamos claro, sí, obvio los dueños de la verdad, pero después lo mismo sucede, viste, cuando vas a negociar con un jugador que a veces, viste, empezar la negociación después hay cosas que son contratos de jugador que son la parte de la forma de pagos y todo eso y a veces se complica, entonces hay un mundo que la gente que está ahí no tiene ni idea, ¿no? sí, es verdad que es el trabajo del manager demora más de lo lógico y habitual además, la única manera que uno logra un día para el otro las cosas es decir y poner a veces cifras que no son reales por lo que creemos nosotros los jugadores entonces tratamos de negociar de la mejor manera para el club claro, bueno, estas son cosas que capaz estando fuera del deporte en sí, de la parte del negocio está bueno que uno las vea y también es donde se plasma el trabajo en esta etapa que te toca como manager que me gustaría preguntarte si te gusta, estás a gusto después de haber sido jugador es como que se va reinventando uno, ¿no? estoy bien porque estoy con la gente que aprecio que le da mucho al club el cuerpo técnico también son muy claros la verdad que tratamos de trabajar con la mayor claridad posible y eso está bueno en un buen ambiente y como te digo pensando no solo por ser ex jugador sino que por la realidad de que cuando uno piensa en otro horizonte y no estar en un club de la envergadura que tiene River ya no tiene nada para hacer y eso es lo que ha pasado con muchos jugadores pero bueno la verdad que muchos también hemos logrado que se haya quedado que mejora ver su contrato así que sí es un laburo interesante estás cómodo en esta etapa en este momento de tu vida sí, tampoco estoy solo me ayudan todos los dirigentes está Rivarola está Groci hay mucha gente que labura en el club para que muchas cosas sean posibles bueno, Anso y como perspectiva futuro ¿cómo lo ves a River? bien, bien yo creo que River tiene algo que no hizo desde la pretemporada que después nos permitió ser campeones sudamericanos y libertadores que es esto la pretemporada es esto de las comodidades que tiene este centro donde está trabajando River durante más de 20 días cosa que el técnico puede también transmitir su idea táctica así que bueno obviamente el tema de los refuerzos a veces no son de los tiempos que uno desea pero es parte de la dinámica del fútbol y sobre todo en un fútbol argentino tan convulsionado como está hoy entonces bueno tratamos como digo siempre de hacerlo mejor tenemos nuestros errores pero tratamos bueno la última para que te vayas tranquilo hay un momento muy importante hablábamos con el psicólogo de River están debutando jugadores 96 6 jugadores de la categoría 96 que en un punto son refuerzos que vienen como de adentro del club como del alma del club y nada me gustaría saber qué pensás con respecto a estos chicos que están debutando en tu momento vos tuviste tu primer partido en primera y también lo que es como lo que es también tener jugadores internos que vengan a llevar al club hacia otro nivel como que también se puede trabajar las inferiores como para no necesitar tanto refuerzo sí, sí de poco más río que fuente siempre fue un sí lleva tiempo además con los tiempos de hoy todo ya sí todo ya entonces no pensemos tampoco que estos chicos que tenemos la suerte de ya el técnico traerlos integrarlos a un trabajo de este nivel y empezar a jugar con el primer equipo que ya están sino que hay que seguirlo formando y tratar de seguir mejorando su capacidad para que puedan realmente estar un tiempo grande en River así que sí estamos contentos y creo que es bueno para ellos y para los que vienen atrás también hay muchos chicos en el club que trabajan diariamente y que ven que las oportunidades llegan se ven reflejados en la posibilidad de llegar sí, exacto cuando pasa esto genera un ambiente de trabajo mucho más ameno el grupo como que se hace más unido me imagino sí, la verdad que el grupo siempre al menos que yo hice el club hace dos años el ambiente del vestuario siempre ha sido muy bueno son chicos de una profesionalidad muy alta y la verdad que han demostrado obviamente después en el fútbol hay jugadores que juegan bien hay jugadores que todos tenemos buenos malos momentos pero bueno sí, la mayoría le han dado mucho elzo muchas gracias un placer un saludo para todos